Estos son los auriculares de la marca Lando, vienen en una cajita así metido, bastante curiosa, o sea que la presentación es muy buena, luego estos parece ser que intentan emular a los Airpods o algo así que se llaman, los de Apple, y estos son como una copia. Evidentemente los materiales, el sonido no es el mismo, pero que escuchar se escucha bien como unos auriculares normales, aquí lleva la tecla más-menos, ahí lleva el micrófono por si queremos coger llamadas, para descolgar, descolgar, y aquí lleva la pinzita para agarrarla si quiere llevarlo, y la entrada ya viene protegida. Pero nos cae eso, una copia de los otros, con sus limitaciones, claro está, pero que se escuchan bien, claro que quieras de unos auriculares. Y también están bastante a gusto una vez que te lo ponen la oreja, y tampoco se van a caer, o sea que, bien por ello.